¿Qué es el equipo Minero? El equipo Minero contra el equipo Táchira, el resultado contra Zamora. Estos últimos resultados son bien importantes porque ha jugado con tres equipos que son equipos de tradición que están discutiendo los primeros lugares del torneo de la Copa de Venezuela y del torneo oficial que se juega en el país. Esto tiene un gran significado, que las victorias no solamente han sido con los equipos que están en la tabla en la mitad o que están al final de la tabla, sino con los equipos que están en las mejores posiciones. Yo creo que es un equipo modesto en salario, pero con un gran corazón. Yo creo que se estructuró un excelente equipo y están dando unos resultados bien importantes. Yo creo que esto le genera confianza al club, le genera un ambiente positivo para seguir buscando los resultados que son bien importantes. Durante este fin de semana en el partido de Yaracuy, que es el colista, el equipo debe ir con una mentalidad de ganar también. Y yo creo que a partir de esta fecha los resultados deben seguir apareciendo porque se respira un ambiente de garras, un ambiente de triunfos. Se respira un ambiente bien positivo en este deporte. Yo creo que eso tiene significado en dos puntos importantes. Uno es su preparación física, que mantiene constantemente la preparación física para poder buscar los resultados finales, lo que no pueden lograr los otros equipos. Pero cuando he tenido que defender también en los últimos minutos, lo he hecho de forma constante, de forma consciente, obteniendo resultados bien positivos. Yo creo que de verdad el equipo hoy mostró a la cara, mostró al país toda una generación de relevo que yo creo que es bien importante lo que estamos viendo en el día de hoy. Jugadores nobeles, jugadores que es el futuro del fútbol venezolano y es el futuro del deportivo.